Tengo que evitar el helado porque está muy frío. No. Ok, creo que no me quedó algo clarito en la parte de evitar el helado. Y me quedé sin cabeza por eso. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo juego. Un nuevo escape. Escapa del helado. Así que vamos a hacer este hobby. Vamos a ver cómo nos va escapándonos del helado. Aunque en realidad no quiero escaparme del helado. Me lo quiero comer todo. Me iría comiendo el camino, chicos. En serio. A ver si puedo sentarme acá. ¡No! ¡No puedo! ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué no me dejan? Mi primera muerte idiota e innecesaria en el juego. Bueno, da igual, chicos. Recuerden dejar muchos likes para más Roblox Hobbies. Para más Roblox Roleplay. Para más Roblox Tycoon. Y también, si no están suscritos, recuerden que pueden suscribirse. Que subo dos videos de gaming diarios. Vamos a empezar intentando no perder por causas idiotas. Vamos a venir por acá y pasamos ya el primer nivel. ¡Oh, sí! A ver qué dice acá. El helado, ok, se ha revelado. Solo tú puedes frenarlo. Pero te voy a ayudar en el camino. Ok, ¿cómo un helado se revela? No lo sé. Ay, me muero. Me muero con estas cosas de helado. Con las cajas llenas de helado. A ver. No, y este no hace ruidito. ¿Cómo que no hace ruidito cuando me paro encima? Miren, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda esto que salen las cosas ahí de color? ¡Oh! Helado con chispitas. Helado con chispitas. Yo quiero de menta granizada. Por favor, chicos. ¿Cuál es el gusto de helado favorito de ustedes? Yo amo la menta granizada y el dulce de leche granizada. Bueno. A ver. ¿Qué dice? Ok. Tengo que evitar el helado porque está muy frío. No. Ok. Creo que no me quedó algo clarito en la parte de evitar el helado. Y me quedé sin cabeza por eso. A ver. Vamos acá. Este puedo pasar ahora. Este ahora espero porque ahí está. Espero. La menta. Pero es que quiero que la menta me golpee porque es tan rica que hasta lo dejaría. A ver. ¿Qué es eso? Miren. Hay algo abajo en la mesa. ¿Qué onda eso? Nah. La puerta está cerrada. Intenta encontrar una llave. Acá no hay llave. ¿Dónde hay una llave? No. Acá tampoco. Ah. 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 Ok. Acá hay una ventila. Ok. Entonces está por acá la llave, ¿verdad? Seguro que sí. A ver. A ver. Chan, chan, chan. Eh. ¿Por qué me morí? Ay. Porque caí en helado. Se ve que no había que caer en esta ventila. Ok. Entonces. Vamos de nuevo. A ver. Vamos por acá. Vamos por acá y acá no. Ese es caca. Mata. A ver. Ah. Ok. Acá sí. A ver. Chan, chan. Tengo una llave. Tengo la llave. Tengo la llave. Tengo la llave. Tengo la llave. Eh. Este lugar es un poco chico para mí. Miren. No entro. No entro. Voy raspándome la cabeza ahí adentro del tubo. Ok. Con esto ya puedo pasar, ¿no? Sí. ¿Y esto? Ah. Ya entiendo. Las rosquillas van pasando y yo tengo que esperar para poder saltar. Y poder venir acá. Bien. Perfecto. Menos mal que pude hacerlo igual bien. A ver. Bien. Ok. Tenemos que saltar el helado. Ay. El helado de menta. Es que es en serio. Soy muy fan del helado de menta. Y a mucha gente no le gusta la menta. Y no entiende mi pasión por el helado de menta. Pero es que es genial el helado de menta. Levante la mano a los que les guste el helado de menta. Ey. ¿En serio otro laberinto? Pero si recién acabo de estar en uno. Recién. 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 A ver. Y no sé por qué tengo el presentimiento de que voy a terminar súper perdida acá. A ver. Por acá no hay nada. Por acá. Tampoco hay nada. Vamos. La salida. Por favor. Que me empiezo a poner nerviosa. Acá no hay nada. Estoy nerviosa. Por acá. ¿Dónde estoy? Oh. 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 La salida. Sí. La salida. A ver qué dice acá. Parece que estamos en un freezer y está de color azul. Mejor dicho nunca. A ver. Estamos en un freezer. Y eso está mal porque resbala. Me encanta porque tiene todo arriba como el coso de está congelado. ¿Vieron? Como tiene como un colorcito que dice si esto está congelado. Miren en las paletas. Ay. Ahora tengo ganas de comer helado. Lo malo es que en Argentina es invierno, chicos. Me voy a quedar sin garganta así como helado. Da igual. Voy a comer helado después de este video. Seguro. A ver. Dice. ¿Qué conseguís de una cabra de Alaska? Bueno. En realidad creo que helado es la respuesta. Claro. Porque en Alaska hace mucho frío. Ya entendí. Qué idiota. Quería explicar el chiste sin haberlo entendido. A ver. Tenemos que pasar por acá. Y por acá. Perfecto. A ver. Tenemos que... Oh. Yo odio estos caminos, chicos. Porque siempre pierdo. A ver. Por acá. Ven. Ven que siempre que digo que pierdo es porque pierdo. Porque realmente pierdo en estos caminitos. A ver. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Acá. Bien. Perfecto. Salimos del otro lado. Y tenemos... ¿Qué es esto? Inyecciones de helado. Inyecciones de helado. Vamos por acá. Ahí estamos. Pasamos bien. Este lo pasamos bien. ¿Y qué más viene? Ok. Tengo que no... Also no cheating, dice. O sea que no debemos poder saber... No. 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 No funciona el truco de saber cuál es cuál. Porque te mata. No es que te caes. Por eso dice no cheating. Decía que encontremos la correcta. Y decía, además, nada de trampas. Bueno, esta es la correcta. A ver, vamos a tirarnos por acá. No era esta. Centro. No puede ser que me hayan hecho esto. ¿Por qué me hacen esto? Me hacen sufrir. Centro. Vamos a probar ahora con izquierda. Sí. Ahora tiene que ser derecha. Pobre derecha. Si no, la discriminan a la derecha. ¿Por qué la discriminan? Ok. Centro. Izquierda. Centro. ¿Qué vamos? Centro, izquierda. Centro. A ver. Centro. Izquierda. Que sea el centro. Que sea el centro. Que sea el centro. Sí. Centro. Menos mal. A ver. Ok. ¿Qué dice acá? Este helado derretido no puede... Ah, sí. Este helado está derretido, así que no puede... No puede lastimarte que el... Que nada, que evitemos los objetos. Ahí está. Y va a ser todo lo contrario. Yo juro que iba a ir por el helado. Paren, porque acá dice que no me puede lastimar el helado porque está derretido. Pero en realidad, antes, al principio, me morí por el helado derretido. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Y acá seguramente este helado derretido sí me mata. Entonces, no entiendo su criterio, creador del juego. Ah, se ponía a criticar al creador del juego. A ver qué dice. Por acá nada. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Está... Está todo como congelado. Y no solo te da frío. Solo verlo. Sino que resbala. Resbala un poquito. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay estrellas? ¡No! ¿Qué onda con esto? ¿Hay que hacer algo? No entiendo. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer? ¿Me va a comer? Se ve que tengo que... A ver, esperen. ¿Tengo que tocar esto? No entiendo qué hay que hacer acá. ¿Qué miércoles hay que hacer? Porque saltar allá me muero. No llego. ¿Qué hay que hacer? Tiene una cosa en la cabeza. O sea, tiene un círculo en la cabeza. A ver. Ah, acá dice. Hay un tutorial. Y yo como tonta no lo vi nunca. Toca el botón con la forma correcta para destruir al boss, al jefe. Que evitemos su ataque. Que nos deja congelados por un minuto. Y también nos saca algo de salud. Ok. Entonces, tiene esto. No, no lo estaría tocando. No estaría queriendo tocarlo. Porque... Ay, sí, ahí cambió. Esperen. Oh. A ver, no lo tomó. No lo tomó. Oh, oh, oh. Ahí está. Miren, miren. Se le va yendo la vida. Vamos otra vez acá. Lo bueno es que siempre tira por el mismo lado. Ahí está. Ok. Ahora la estrella. Lo malo es que siempre tiran la estrella. Ah, miren. No. Cambia. Y no había que... ¡No! Me congeló. Y no había que tocar el botón. Sino que había que solo pararse encima. ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió el helado gigante! A ver. Y ahora. Que es como la recta final a la victoria. ¿Qué hay acá? Ah, está la heladería prevista de afuera. Miren, es mi escape de la heladería. ¡No! ¡Qué tonta! Me olvidé de saltar. No puede ser. No puede ser. Vamos, Evelyn. Dale. Estás ahí de ganar. Y no podés. No te lo puedo creer. Ahí está. Por acá. Por acá. Y llegamos. Sí. Sí. Me encanta. A ver. Vamos a agarrar esto. Y vamos a ir. Que siempre agarro el camino de Alex. Porque es el Violetita. Vamos a venir. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a quedarnos por acá. Chicos. Así que... Ah, esperen. Porque tengo que agarrar mi plaquita. Mi plaquita. Mi plaquita. Mi plaquita. Ahora sí. Así que chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Dejen me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales. Que se llaman Linerz y Lina Vlogs. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau!